Hacemos un honroso anuncio, las palabras que el señor Presidente de la República Bolivariano de Venezuela y el señor Macribe, el Estado Exército, a la hora y le invitamos a un honor para nosotros a los tragos de la deuda. Bueno, buenas tardes. Doctora Gladys Gutiérrez, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Vicepresidente, Vicepresidenta, Magistrados, Magistradas, saludo especial a las magistradas y magistrados que recién ha nombrado nuestra soberanísima Asamblea Nacional en diciembre pasado. Pretendía... Esta emboscada que nos hicieron en enero ya estaba anunciada desde diciembre. Porque pretendieron dejar a nuestra sociedad sin poderes públicos. Gracias a Dios, dado, Presidente de la Asamblea y a la mayoría constitucional, patriótica, bolivariana, que dio el paso, como tenía que dar, de nombrar a los magistrados, de nombrar a la fiscal. Saludo a la fiscal general, al profesor contralor general, profesor Galindo, al defensor del pueblo, doctor constituyente y defensor de derechos humanos, Karen William Saab, saludo a la defensor del pueblo, Gabriela Ramírez, presente aquí, compañero Diosdado Cabello, Rondón, que ha pretendido ser mancillado en su ética. Pero ahí va Diosdado, también es un hijo del gigante, Hugo Chávez, y ahí va adelante Diosdado, con su fuerza moral y su fuerza ética, venciendo manipulaciones. Siempre de pie Diosdado. Compañero ciudadano, Ciro Araujo, defensor público, querido camarada Argeny Chávez, director ejecutivo de la magistratura. Aprovecho el saludo a Argeny, para enviar un saludo a doña Elena Frías de Chávez, al maestro Hugo de los Reyes, el Roble de los Llanos, a todos los hermanos y a toda la familia Chávez, la familia de nuestro gigante, Hugo Chávez. Querido magistrado Iván Rincón, ex presidente de este alto tribunal de la República, ex embajador en la santa sede, y embajador en la santa colombia ahora, gran embajador, querido compañero Omar Mora, ex presidente, compañero de lucha de muchos años, de Katia, querida magistrada Luis Estela Morales, también expresidenta, ministros, ministras, vicepresidenta de soberanía política de gobierno, almiranta en jefa, Carmen Meléndez, y todos los ministros, ministras presentes, general en jefe, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional, Vladimir Padrino López, y todo el alto mando militar, general en jefe, Pérez Arcai, comandantes generales del ejército, la armada, la aviación, la guardia nacional, la milicia nacional, líderes y jefes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siempre amada por nuestro pueblo, Jueces, juezas, que saludamos allá afuera, están en esta muy hermosa jornada, hemos saludado aquí jueces, juezas, compañeros, compañeras, amigos de muchos años, aquí hay un amigo que es responsable, de que yo haya tomado este camino de la militancia revolucionaria, tenía años que no lo veía, se trata de Román Chamorro, quiero saludarlo especialmente, sino a los 12 años de edad, se le ocurrió proponerme, que entrara yo a mis 12 años, próximo a cumplir 13, a militar en el movimiento político ruptura, y mira por donde vamos, aquí, consecuentes, toda la vida, igualmente a otro compañero, tenía tiempo que no veía, que en su tiempo, dictó cátedra de ética moral, magistrado, poeta, Emiro García, me refiero, a David Nieves Vance, diputado de la dignidad, revolucionario de muchos años, quería saludarla también, especialmente, padre de nuestra magistrada, de Yanira Nieves, entre otros amigos, amigas, compañeros, de muchos años, de lucha, que están aquí, que los veo entre el público, muchos de ellos, de las distintas etapas, de esta batalla, que ha dado nuestra patria, y en donde nosotros somos, como decía el poeta, Emiro García, somos tan grandes y tan pequeños, como nos corresponde ser, en cada una de las partes, de esta historia, larga, de lucha por la dignidad, de nuestra patria, esto es un acto, este, pido disculpas dobles, primero porque llegué muy retardado, les pido disculpas, pero, se enredaron una cantidad de temas, cuando me di cuenta ya, casi la una de la tarde, pido disculpas, de verdad, y pido disculpas, por la voz también, que está un poco afectada, después de la jornada, de Cuba ayer, y todas estas actividades, que bueno, me han afectado la voz, así que voy a hablar con el alma, no con la voz, para que pueda salir bien todo, solamente quería transmitirle, mi admiración, por el trabajo que ustedes hacen, realmente se respiran, otros aires aquí, en este poder judicial, que se va levantando, en el siglo XXI, en el siglo XXI, en el siglo XXI, el balance, que nos ha presentado, la presidenta magistrada, doctora Gladys Gutiérrez, ha sido extraordinario, y va diciendo, además, la calidad, con que, se asume el gobierno, judicial del país, la continuidad, en la construcción, de métodos, de la gobernanza, institucional, que inició, Iván, Omar, Luis Estela, magistrados, por siempre, y que ha continuado, Gladys Gutiérrez, también, con su capacidad, su don de gente, su moral, su ética, su honestidad, y todo el equipo, que la acompaña, hay que recordar, como lo han hecho, el poeta, Emiro García, y, la presidenta magistrada, hay que recordar, que hoy, 2 de febrero, estamos, conmemorando, 16 años, en que el comandante, Hugo Chávez, se juramentó, como presidente, de la república, de Venezuela, no fue cualquier cosa, para que un hombre, como Chávez, para que un líder, pueblo, para que un líder, con la bandera, de Bolívar, llegara, a la más alta, magistratura, de nuestra patria, pasaron, 180 años, de traiciones, de saqueo, de espera, de luchas, de dolor, larga historia, que siempre recordamos, como nos lo enseñó, el gigante, un largo siglo, 19, colmado, de traiciones, de resistencia, de lucha, a veces, parecía, prenderse la luz, cuando surgió, aquel gran líder, Ezequiel Zamora, pero inmediatamente, la oligarquía, construía, sus caminos, para pagársela, al pueblo, largo siglo XX, que además, tuvo la característica, del surgimiento, de esa inmensa riqueza, que fue, y es el petróleo, y la llegada entonces, de las garras imperiales, del imperio norteamericano, para dominar, estas tierras, luego de largas luchas, de esperanza, no sé cuántas generaciones, compañeros, levantaron, levantaron las banderas, de la justicia, de la igualdad, durante estos dos largos siglos, no sé cuántas generaciones, trataron de reivindicar, las banderas, del libertador Bolívar, y a cada una de ellas, y a cada una de ellas, le tocó, su momento, de brillar, y luego, desaparecer, del escenario, hasta que llegó, la generación, bolivariana, hasta que llegó, un hombre lleno, de luces, de conciencia, y de un proyecto, 16 años, conmemoramos hoy, de la juramentación, del comandante Hugo Chávez, y del inicio, del proceso, popular constituyente, y hay que recordarlo, porque, la Venezuela postrada, de hace 16 años, que recibió, nuestro comandante, descuadernada, descuartizada, sin instituciones, respetadas, ni por el país, ni por nadie, en el mundo, ameritaba asumir, un poderoso plan, de transformaciones, revolucionarias, y fue lo que hizo, el comandante Chávez, exactamente, más o menos, por esta hora, hace 16 años, cuando firmó, el decreto, llamando, a referéndum, para consultarle, al pueblo, si quería, ir al proceso, popular constituyente, embajadores, embajadoras, saludo a todos ustedes, gracias por acompañarnos, en este acto de Estado, de inicio del año judicial, de Venezuela, el primer referéndum, popular, para consultar, algún tema, de la vida política, del país, que el primer referéndum, de todos, lo convocó, con su zurda, con su firma, con su rabo de cochino, Hugo Chávez Frías, hace 16 años, un día como hoy, nunca, nunca antes, se había convocado, una consulta popular, para ningún tema, y dirán ustedes, aunque los conozco, casi a todos, y sé que conocen, profundamente, la historia de Venezuela, quizás, dirán algunos de ustedes, y por qué, no lo habían hecho antes, ¿por qué no antes, de Hugo Chávez? Bueno, porque, nunca antes, se convocó, la soberanía popular, nunca antes, se confió, en la opinión del pueblo, y además, porque el comandante, Chávez, lo planteó, como elemento central, para refundar, nuestra patria, convocar, a un poderoso, proceso popular, constituyente, que echar a las bases, políticas, institucionales, filosóficas, éticas, constitucionales, para refundar, nuestra patria, para reconstruir, nuestra patria, 16 años, del inicio, del proceso, popular, constituyente, 16 años después, seguramente, si nos ponemos, críticos, y autocríticos, como somos, como debe ser, tendríamos que decir, hay muchas cosas, por hacer todavía, pero hoy, en esta jornada, tan maravillosa, que nos ha reunido aquí, durante este mediodía, y esta tarde, del 2 de febrero, de este año 2015, hoy aquí, solamente, en esta dimensión, de la vida institucional, social, de la república, hoy podemos decir, tenemos un poder judicial, hoy Venezuela, tiene un poder judicial, respetable, de calidad, preparado, actualizándose, en los tiempos, en los procedimientos, en los códigos, muy consciente, del destino, y del papel, que debe jugar, creo que nunca, antes, se tuvo un poder judicial, de las características, que hoy tenemos, muy bueno, el llamado, del poeta magistrado, a la ética, a la exigencia, y a la autoexigencia, a la lucha, contra la corrupción, en todas sus expresiones, y en todas sus dimensiones, me sumo, al llamado, del magistrado, Emiro García, son las grandes tareas, quizás, donde es necesario, ampliar, la búsqueda, de nuevos horizontes, ampliar, la búsqueda, de nuevos horizontes, en la lucha, por la ética, bolivariana, por la ética, por la ética cristiana, profunda, por la ética, por la ética, chavista, por una nueva ética, nacional, para la construcción, de un nuevo, poder judicial, cada vez, cada vez más, al servicio, de la estabilidad, de la sociedad, cada vez más, al servicio, de la justicia, este es un acto, de estado, muy importante, sobre todo, en el momento, en que se da, aquí están, todos los jueces, y juezas de la república, concentrados, en gran asamblea, su más alto tribunal, y cada uno, de los jueces, así que, es una jornada, de reflexión, que debemos aprovechar al máximo, un poder judicial, que se plantea, las grandes tareas, de su transformación estructural, para servir, a un pueblo, para servir, a la sociedad, un poder judicial, que trae, ya un ritmo, de avance, que lleva, que lleva logros, y que, tiene la capacidad, de plantearse, la gran tarea, que ha hecho referencia, la magistrada presidenta, de acelerar, los cambios, estructurales, para servir, cada vez mejor, al pueblo, para ajustarse, cada vez más, a las exigencias, de la constitución, y para resolver, en la práctica, como diría Jesús Martínez, también, erudito, Joris Consulto, nuestro ministro, del trabajo, yo le comentaba, a Dios dado, que en estos temas, de la constitucionalidad, del derecho burgués, del derecho proletario, muy temprano, a muy temprana edad, fuimos alumnos, de Jesús Martínez, sus estudios, decía entonces, que, plantearse las tareas, de, servir cada vez, con mayor transparencia, al pueblo, de avanzar, en las capacidades, para atender, a la sociedad, pero lo que decía, el poeta, magistrado, Emiro García, avanzar, en la construcción, de un sistema, de justicia, bajo la ética, del socialismo, bolivariano, romper, los viejos esquemas, del derecho burgués, del formalismo, saben ustedes, que estamos, en un año 2015, que ha empezado, en combate, como debe ser, una revolución, muy aburrido, sería, que, no tuviéramos, los retos, que nos plantea la vida, para avanzar, en los grandes objetivos, de nuestra patria, pero tampoco, que tuviéramos, esta derecha, apátrida, y este imperio, que no pierde, oportunidad, de unidad, ellos, saben ustedes, queridos magistrados, de la república, poderes públicos, de nuestra patria, alto mando militar, jueces, juezas, hombres y mujeres, del pueblo, del poder popular, que nos escuchan, los Estados Unidos, de Norteamérica, por siempre, durante dos siglos, temió, al resurgimiento, del bolivaranismo, en Venezuela, varios documentos, históricos, de fijación, de política internacional, en los Estados Unidos, dan cuenta de esto, uno de ellos, fue muy conocido, avizoró la era Reagan, 1980, Santa Fe 1, y decía, que una de las amenazas, amenazas, que había, en el hemisferio, señalaba varias, una la guerrilla marxista, otra la teología, de la liberación, pero una de las amenazas, que ellos apuntaban, amenazas así, del hemisferio, hacia el proyecto imperial, era el bolivarianismo, y en el documento, Santa Fe 1, ya, los asesores, estos de, el T-Party, señalaban, a Venezuela, como uno de los epicentros, del resurgimiento, de esta amenaza, el nuevo bolivaranismo, el bolivaranismo, quienes ya, éramos revolucionarios, militantes en la época, veíamos esto con, con cierta duda, decíamos, bueno, es verdad, las ideas de Bolívar, pero no teníamos, la dimensión, del poder, que esas ideas, que ese proyecto histórico, que esa imagen, que ese símbolo, tenía, para el rescate, de Venezuela, para el rescate, de nuestra historia, en el imperio, si lo tenían, muy bien identificado, prácticamente, una década después, irrumpe, una generación, brillante, de oficiales, bolivarianos, y al frente de ella, creo que el bolivariano, más grande, que ha parido, esta tierra, nuestro comandante, Hugo Chávez Frías, y digo esto, porque, desde el imperio, siempre se intrigó, contra Bolívar en vida, se intrigó, para evitar, que se convocara, el congreso de Panamá, luego se intrigó, para hacer fracasar, el congreso de Panamá, ese imperio estadounidense, es heredero directo, del antiguo imperio británico, todo su funcionariado, todo su estado, se conformó, en relación, y en base, a la antigua visión imperial, ahora adaptada, a las antiguas trece colonias, que dieron fundación, a lo que es, los Estados Unidos, de Norteamérica, y tuvieron visión adelantada, sobre el poder, del proyecto bolivariano, una vez, que hicieron fracasar, el congreso de Panamá, se dedicaron, a la garra, a las oligarquías internas, para dividir, y como hemos dicho, muchas veces, de donde debió haber surgido, una gran unión, una gran nación, de repúblicas, confederadas, nacieron 10, 15, 20 repúblicas, separadas, divididas, algunos filósofos, historiadores, dijeron, de manera muy cruda, de donde debió haber nacido, una gran nación, de repúblicas, nacieron 15 republiquitas, así lo calificaron, por allá en el siglo XV, en el siglo XIX, en el siglo XX, ahora, este conflicto, con los Estados Unidos, de Norteamérica, y con su dirección imperial, es un conflicto, antiguo, viejo, hoy está, en su máxima expresión, claro, en los Estados Unidos, gobiernan los demócratas, muy dados, a la llamada, diplomacia blanda, como que le dicen, en inglés, ¿ah? South power, el poder blando, la diplomacia blanda, que es, una sonrisa, una mano, y por detrás, una apuñalada, esa es la diplomacia blanda, es distinto, a la diplomacia, Reagan o Bush, que vienen de frente, así como te gritan, así tratan de golpearte, cara a cara, son más brutales, pues, en el caso, de los demócratas, en los Estados Unidos, utilizan el tipo, de diplomacia, para engañar, fíjense ustedes, lo que sucedió recientemente, el primero de enero, de este año, allá en la toma de posesión, de la presidenta Dilma Rousseff, se dio un encuentro, agradable, diría yo, nos vimos cara a cara, el vicepresidente, Joe Biden, de los Estados Unidos, él me sonrió, yo le sonreí, él puso su mano, yo puse la mía, él apretó, yo apreté, él me dijo unas cosas, yo le dije otras, y nosotros, bajo la estricta diplomacia, bolivariana, respetamos lo que allí conversamos, ellos después salieron, a sacar unos chismes allí, si yo digo, lo que les dije, no sería diplomacia, ¿verdad? Uno tiene que respetar, esos encuentros, porque no son encuentros, de dos personas, que se encontraron en una panadería, para tomarse un café, él es vicepresidente, de un poderoso estado, de un poderoso imperio, y yo soy presidente, de un poderoso contraimperio, que es Venezuela, un poder ético y moral, que nos viene de Bolívar, son dos estados, ellos tratando de engullirnos, de controlarnos, de dominarnos, y nosotros rebeldes, bolivarianos y chavistas que somos, siendo libres, ejerciendo nuestra libertad plena, como la vamos a seguir ejerciendo, por este y por todos los siglos que vendrán, la libertad del nuevo mundo, de la nueva Venezuela. Venezuela. Ahora, yo quiero hacer esta reflexión aquí, en el epicentro del poder judicial, muy poderoso hoy, de este poder establecido, institucional, constitucional, éticamente establecido, estructurado, con una dirección, un alto mando, y con toda la capacidad, para seguir ejerciendo, justicia en el país, en las condiciones, que nos toque vivir. Por eso, que quiero hacer esta reflexión aquí, y más allá, de esos mensajes, que recibimos, por distintas vías, del gobierno, de los Estados Unidos, yo le envío un mensaje, al presidente Obama, mensaje que ha sido, censurado en el mundo. He reiterado, le voy a enviar una carta, al presidente Obama, me voy a asegurar, que le llega a sus manos, le voy a enviar, la original en español, y personalmente, voy a revisar, en inglés, no vaya a ser que le cambien, la traducción allá, y le pongan lo que no es. Se han visto casos, han tratado de censurar, este mensaje, al presidente Obama, yo lo reviso, en inglés, en español, en todos los cables, porque yo, tengo la percepción, de que el presidente Obama, no maneja la política, hacia Venezuela, la delega, y la política, hacia Venezuela, del imperio estadounidense, está caotizada, está secuestrada, está capturada, por factores, imperiales, irresponsables, que están llevando, a los Estados Unidos, a un callejón, a un callejón sin salida, en relación a Estados Unidos, a Venezuela, y a América Latina, y el Caribe, y lo están llevando, a una derrota, una nueva derrota, un nuevo fracaso, ahora, pero el costo de la derrota, y el fracaso, es el daño, a la vida social, económica, y política, de Venezuela, y nosotros, tenemos que evitar, que se le haga daño, a Venezuela, por toda, la circunstancia, que nos ha tocado vivir, ahora, de todos los mensajes, que vienen, que quieren mejorar, las relaciones, yo los tomo, como mensajes, diplomáticos, y políticos, lo cierto, lo cierto, es lo cierto, es que recientemente, el 26, de enero, saben ustedes, los Estados Unidos, de Norteamérica, convocó, a una reunión, en Washington, con el presidente, Joe Biden, a los primeros ministros, y presidentes, del Caribe, dos días antes, que se instalara la CELAT, el objetivo, era influir, sobre la CELAT, sin lugar a dudas, nervioso, como se pone, pero allí, el presidente, el vicepresidente, de Estados Unidos, no tuvo pelitos, en la lengua, seguramente, esto no tiene traducción, para el inglés, cuando le pasen el reporte, no tuvo empaches, y habló, abierta, y directamente, sobre Venezuela, y dijo, cosas graves, y en privado, dijo, cosas más graves, aún, y ustedes, que son los magistrados, de la república, las magistradas, los jueces, y las jueces, tienen que saber, que estamos, en una etapa, defendiendo, nuevamente, de manera, muy especial, el derecho, de nuestro país, a la paz, a la soberanía, a la constitución, a la democracia, no agrego, una palabra, además, porque no hace falta, si agrego, continuas reflexiones, al pueblo, en la calle, a nuestras fuerzas armadas, a los poderes públicos, reflexiones, para alertar, despertar, la conciencia, llenarla de luz, y allí, el presidente Biden, dijo, cosas graves, muy graves, mientras más, me adentro, en las informaciones, que se nos han transmitido, por amigos, y amigas, considero, que es muy grave, que el vicepresidente, de Estados Unidos, se haya referido, al gobierno, de Venezuela, de la manera, como se refirió, y haya dicho, que el gobierno, de Venezuela, iba a ser derrocado, que el gobierno, de Venezuela, iba a, a ser sustituido, no hay elecciones, por allí pendientes, verdad, la asamblea nacional, nada más, y que cada país, de Caribe, debía prepararse, porque Petrocaribe, iba a ser, eliminada, ya el que os tienen, parece, tienen plan de gobierno, parece, y decretos, redactados, por eso, es muy importante, que esta batalla, que estamos dando, por la soberanía, por la independencia, por nuestro derecho a hacer, esta batalla, que estamos dando, por el derecho a la paz, a la democracia, a la constitucionalidad, tenemos que darla, entre todos, con mucha conciencia, y este acto, de inicio, del poder judicial, que demuestra, este poder judicial, funcionando, actuando, en su máximo nivel, debe también, querida magistrada, presidenta, así lo propongo, como jefe de estado, el más alto tribunal, de la república, debe también, declararse, en defensa, de la soberanía, de la paz, del país, y en contra, de cualquier intento, de golpe de estado, o de destrucción, de la constitucionalidad, y la democracia, en Venezuela, debe ser, una defensa activa, así lo creo, una defensa viva, para acompañar, a nuestro pueblo, bastante se ha hecho, bastante, se hizo el año pasado, se ha pretendido, desde el exterior, con presiones, que rechazamos, siempre, a todo nivel, se ha pretendido, dictar justicia, dictar sentencias, por encima, de nuestro poder judicial, y nuestra constitución, ustedes han visto, casos emblemáticos, de líderes, del fascismo, de la ultraderecha, venezolana, que están siendo, con su debido proceso, y tuvo sus garantías, constitucionales, juzgados, como deben ser, juzgados, por el único poder, que los puede juzgar, que es el poder judicial, de Venezuela, de acuerdo, a nuestra constitución, no es el New York Times, verdad, que dicta, sentencia interna, en Venezuela, sobre casos de justicia, ni son de forma, indebida, ningún gobierno, del mundo, que se abroga, el derecho, de decir, quien es inocente, y quien es culpable, o sea, abroguen el derecho, de defender, a quienes desconocen, el estado de derecho, y se plantearon, destruirlo, también como jefe de estado, quiero reconocer, la firmeza ética, la firmeza institucional, y llamarlos, jueces, y jueces de la patria, a tener, la mayor interesa, el mayor compromiso, en defensa, de la constitucionalidad, solo a través, de la justicia, se logrará, la paz, verdadera, que no haya impunidad, ya basta de impunidad, basta de impunidad, como le comentaba yo, a alguien, en la cumbre de la celata, en una conversación, privada, tomándonos un café, le decía, pobre del país, que renuncie al derecho, a hacer justicia, proteger a su pueblo, frente a quienes lo atacan, lo amenazan, y que vienen con la tradición, de la impunidad, vienen con la tradición, de imponer la impunidad, cuando antes eran gobierno, y poder en Venezuela, quien juzgó a los responsables, de los asesinatos, del 27 y 28 de febrero de 1989, en aquella época, nadie, quien investigó, la vida, y la desaparición, y las torturas, de decenas, de miles de jóvenes, y quien lo castigó, en la década de los 60, 70, 80, 90, casi, o prácticamente, nadie, es la tradición, burguesa, de abuso del poder, magistrado, Emiro García, es la tradición, burguesa, de abuso del poder, para luego, exigir impunidad, es la misma lógica, juezas, valientes, jueces, valientes, si nosotros sucumbiéramos, a la lógica, de la impunidad, y de la injusticia, burguesa, estaría sucumbiendo, la propia república, a su derecho a existir, a su derecho a ser, así que, en manos de ustedes, está la posibilidad, de una república, robusta, una república, justa, y en paz, o no, por eso, magistrada, presidenta, en su balance, así nos lo recordó, la manera, como el poder judicial, actuó, ajustada a la constitución, y, para las batallas, que están por venir, como jefe de estado, solicito, que el poder judicial, también, actúe de esa manera, y siga protegiendo, a nuestro pueblo, de quienes los atacan, de quienes quieren destruir, la vida en sociedad, y quieren destruir, la democracia, venezolana, y su constitución. Igualmente, creo que es necesario, un dictamen, un dictamen, una opinión, una orientación nacional, del máximo tribunal de la república, en relación a las pretendidas, sanciones, legales, aprobados, en el congreso, de los Estados Unidos, pregunto yo, pregunto con millones, ¿tienes jurisdicción, tiene jurisdicción, en Venezuela, para dictar leyes, el congreso de los Estados Unidos? Es importante preguntárselo, porque hay quienes dicen que sí, e instan a que Estados Unidos, y su congreso, apruebe, leyes y leyes, que sancionen, y persigan a Venezuela, como han perseguido, a nuestra hermana Cuba, durante 56 años. ¡Somos libres! ¡Somos libres! Pero este debate, que tiene ribetes políticos, éticos también, filosóficos, espirituales, históricos, tiene ribetes también jurídicos, jurisdiccionales, ¿verdad? ¿Qué bueno sería? Arrancar un debate nacional, que el Tribunal Supremo de Justicia lo encabece, y el Tribunal, en uso de sus facultades autónomas, como poder de la República, emita opinión, sentencia, como decía nuestro poeta, emita el sentimiento constitucional legal, en el marco de las leyes internacionales, del derecho internacional, y llevemos esa sentencia, al debate de las comunas, de los consejos comunales, de las fábricas, de las universidades, y despertemos la conciencia nacional, en defensa de la soberanía, a los cuarteles, a las unidades militares, a las academias, una gran jornada en defensa de la soberanía nacional, no nos dejemos, compatriotas, cuando yo voy por la calle, algunos compatriotas, mujeres, ayer me decía, una señora, me decía, Maduro, no te dejes, y yo le dije a ella, no te dejes tú tampoco, y yo le digo a ustedes, no nos dejemos, no dejemos que un imperio, que nos ha tenido en la vista a todos nosotros, latinoamericanos y caribeños, un imperio que ha intrigado y ha odiado la doctrina de Bolívar, durante 200 años, no dejemos que ese imperio, pretenda o se crea con el derecho, a sancionar a la patria de Bolívar, a amenazar a la patria de Bolívar, un poder judicial antiimperialista necesita, esta hora de Venezuela, un poder judicial que se ponga al frente de la defensa, de la soberanía nacional, de la independencia, y voy un poquito más allá, aquí están nuestros hermanos de UNASUR, secretario general Ernesto Samper, ¿verdad? quien UNASUR, y el secretario general, han emitido, sendos pronunciamientos, como dirían ustedes en lenguaje, jurisconsulto, sendos pronunciamientos, sobre las pretendidas sanciones contra Venezuela, y toda esta visión imperialista, hay que ver que un país se crea, y tenga leyes, que se crean con potestad, de meterse en otros países del mundo, a ninguno de nosotros se nos ocurre, a ningún país, se nos ocurre, meternos en otro país del mundo, y con leyes, por ejemplo, venezolanas, sancionar, y perseguir, personas, empresas, instituciones, o decirle, poner el ultimátum, actúas de esta forma, o te sanciono, digamos ahora, rememoremos, qué país del mundo, pretende eso, piensa de esa forma, Cuba, nosotros tenemos uno aquí muy cerca, a dos horas cuarenta y cinco de vuelo, hay quienes lo tienen más cerca, a noventa millas, Cuba, yo voy entonces un poco más allá, y me atrevo, en la emoción, en el espíritu contagioso, del discurso, de las reflexiones, profundas, del magistrado Emiro García, me atrevo a proponer, que el Tribunal Supremo de Justicia, de Venezuela, promueva un debate, entre instituciones judiciales, cortes supremas, poderes judiciales, de toda Sudamérica, y me atrevo más allá, llevemos una propuesta, a nuestro presidente, de América Latina y del Caribe, el presidente Rafael Correa, para que la CELAT, en su conjunto, inicie un gran debate, porque nosotros tenemos, en esta década, segunda década del siglo XXI, tenemos que avanzar, mucho más, en desmontar, las pretendidas, el pretendido derecho, internacional, imperial, y esto nos presenta, una gran oportunidad, para presentarle, a pueblos del mundo, a magistrados del mundo, de nuestro mundo, de nuestra América, con la denuncia, de estas pretendidas sanciones, presentarle, una visión, verdaderamente, legal, democrática, de cómo debe funcionar, nuestro mundo, yo le propongo entonces, al Tribunal Supremo de Justicia, a las instituciones, pero particularmente, al Tribunal Supremo de Justicia, que también, encabece, una jornada, un conjunto de iniciativas, para que los poderes judiciales, de nuestra América, hagan un debate, y comencemos a construir, un poder de opinión, una masa crítica, que más temprano que tarde, haga que se derrumben, toda la arrogancia, toda la pretensión, contra nuestros países, creo que la mejor defensa, que podemos hacer, la defensa ética, jurídica, la defensa filosófica, la defensa institucional, sobre todo, de un poder, como el que ahora tenemos, un poder prestigioso, como el que tenemos hoy, aquí yo tengo, estaba leyendo, revisando, el 15 aniversario, de la constitución, y como lo celebró, nuestro Tribunal Supremo de Justicia, por eso es que, estas ideas, las tomo a partir, de estas iniciativas, en donde, invitamos magistrados, de toda nuestra América, a estudiar, el modelo constitucional, venezolano, un país democrático, un país libre, un país basado, en el imperio de la ley, en el imperio, de la soberanía popular, esa es la patria, que hoy tiene Venezuela, y hoy, 2 de febrero, 16 años, después de aquel juramento, después de aquella convocatoria, a referéndum, de a constituyente, 16 años, después podemos decir, ha valido la pena, toda la lucha, toda la perseverancia, toda la fe, toda la unión, de nuestro pueblo, pero sobre todo, tenemos que decir, 16 años después, ahora, es que vale la pena, seguir luchando, por nuestra patria, con el mismo espíritu, del gigante, que nos inspiró, con el mismo, espíritu constituyente, creador, refundador, seguir trabajando, con ese mismo espíritu, para seguir fortaleciendo, la constitución, la república, el poder judicial, y sobre todo, la patria, libre de Bolívar, la patria, libre de Hugo Chávez, muchas gracias, magistrada, muchas gracias, magistrados, embajadores, y bueno, nos congraciamos, con el inicio, del año, 2015, 2015, buenas tardes, de Venezuela, Nicolás Maduro, en esta intervención, acá, en la sesión solemne, de la apertura, del año, 2015, de 100, entonces, 16 años después, podemos decir, que ha valido, la pena, pero podemos decir, también, que ahora, es que vale la pena, seguir luchando, por nuestra patria, así lo aseguraba, el presidente, de la república, también, propuso, acá, ante todos los magistrados, del Tribunal Supremo, de Justicia, promover un debate, en toda Suramérica, para llevarla, también, a la propuesta, a la CELAP, para avanzar, en desmontar, el pretendido derecho, imperial, marco, Marcos Tulio, Dugarte, Francia, Coello, Luisa Estela, Morales, Marjorie Calderón, y Carmen, Potras, para conducir, al presidente, de la república, bolivariana de Venezuela, hasta la entrada, sur, del tribunal, supremo de justicia, para trasladar, al presidente, de la república, Nicolás Maduro, a las afueras, entonces, de este auditorio, luego, de decir, estas palabras, súper importantes, dentro, de esta sesión solemne, el presidente,